Que la Fuerza Nacional Antiextorsión informa que en las últimas horas, después de acciones de investigación y seguimiento en una operación que se le dio captura en inmediaciones de la colonia Monseñor Friayo de Comayaguela a un presunto extorsionador, jefe de una banda independiente, fue capturado precisamente el joven Byron Joseph Márquez Corea. Le repito el nombre, le reitero el nombre, Byron Joseph Márquez Corea de 23 años, alias Tijeras. Se le decomisó un teléfono celular y una fuerte suma cantidad de dinero, una fuerte cantidad de dinero. Este joven será remitido precisamente a la fiscalía correspondiente por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido. Ha sido capturado en las últimas horas por la policía Byron Joseph Márquez Corea y se le acusa de estar extorsionando a la gente. Le decomisaron un teléfono celular y una fuerte suma cantidad de dinero.